Oiga, familia, pues está lista el agua, estamos hirviendo. Pásenle, Tony, pásenle, Adriana, no hagan que la Virgen les habla, porque esta agua es deliciosa, no se me van a escapar. Y si van a querer más, les va a costar en 15 pesos el vaso. Este nomás es una probadita para que vean qué cosa tan deliciosa. Oye, mira la peluca, a ver, antes de darte la agua. A ver, por favor, no me dijiste que me vas a acomodar, y me dejaste así todo el programa. ¿Cómo? No, ya te la acomodé, te quedó bien ya. Ahorita te acomodo la tuya. A ver, acomódala bien. A ver, por favor, dale bien. Por favor. Porque las patillas ayer... Ay, el pasado, el pasado. Oye, ayer salí con un gallo que parecía el gallo Claudio. Nadie me dijo, gracias muchachos por venir. No, aquí no avisan. Es que no vine, es que no vine. Oigan, prueben el agua para que vean qué cosa tan deliciosa. Lógicamente le falta quedarse unas tres horas así rica, que se oxide, que nos dé. Ay, sabe muy rica. Un delicioso, el plátano es rico. Tenía un poco de miedo, dije, quién sabe qué irás a ver, pero sí está muy buena, la verdad. No, hombre, deliciosa. Oigan, pero chequen el dato. Sinceramente, tenía mil expectativas, pero está muy rico. Porque si no mañana te damos vacaciones ya obligadas, no porque quieras. Oiga, familia, pues, momento de deleitarnos con este delicioso caldo, realmente suculento, maravilloso. Mire, le pusimos el chile de árbol, lógicamente, para que le dé un picor maravilloso y único. Es verdaderamente un bocado de reyes que usted tiene que poner en su mesa. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues, es bien sencillo prepararlo. El sabor es inigualable. Y ahorita le guardamos a todo mundo. Claro que sí. Sus deseos serán concedidos, muchachos. Miren nada más qué rico, ¿verdad? Oye, Tony, ¿se te antoja el caldito de camarón? Claro que se me antoja. Pues, tráiganse otro plato para servirles, para que también lo prueben. Porque, bueno, pues, la vida se trata, familia, de disfrutarla. Y hay que disfrutarla comiendo, pero cada que pongamos un bocado en nuestra boca, comer de manera saludable. No es comer por comer, no es meter un bocado por comerlo. Es realmente, pues, ahora sí que anteponer la conciencia y poder comer la salud. Mira, Tony. A ver, el plato, lo que se chorreó, se voltea, porque si no lo va a ver la televisión y me van a regañar. No, pero yo con eso que se chorreó, yo le iba a hacer un rostro. Le ibas a hacer un rostro. Ah, bueno. Hay que aprovechar esos errorcitos, siempre. Te encargo, te encargo, porque así como yo te cuido la peluca, púename los platos, niños, ¿eh? Yo siempre... Oigan, cuando no vengan los de bailar, allá está Tony. Oigan, aquí les dejo su caldo. Familia, muchas gracias por existir en nuestras vidas. Recuerde, en sus manos está el cocinar la salud, con platillos rápidos, sencillos, económicos, pero lo más importante, anteponiendo la conciencia. Familia, que sea feliz, que tenga usted la mejor de las vidas, pero lo más importante, siempre sonría. Gracias, Tony. Gracias, Adriana. Y gracias a usted por decidir. Hasta la próxima. Camina para adelante, camina para atrás. El paso a la portuga les voy a enseñar. Camina muy despacio, en tiempo de vals. Saco cuatro.